y ya estamos live muy muy buenas noches queridos amigos y bienvenidos a otro episodio más de hablando de liderazgo con Albert si me escucha bonito y claro es que hoy estoy estrenando el micrófono quiero pedir disculpas porque hay otro de los podcasts que yo dije que estaba empupeado pero simplemente sirvió de adorno porque no estaba conectado así que hoy si lo tengo conectado y qué emoción que poder estrenar este micrófono en este episodio tan especial con un invitado que tengo este que mire cómo lo conozco resulta que tuve alguien acá a quien queremos mucho a Sarian Acosta así que un saludito muy especial a Sarian y Sarian me escribe mira este muchacho es un buen prospecto para que lo puedan entrevistar y yo rapidito a mí tú me recomiendas a alguien para mi podcast le hacemos el screening le hacemos el research y obvio por qué no tenerlo y hablando de liderazgo con Albert y para mí un placer y un honor tener con nosotros a christopher peyot christopher saluda la gente por ahí hola hola me escuchas seguro te escuchamos muy bien saludos a todos saludos a todos christopher háblanos de ti este qué haces con tu vida para luego ir adentrándonos a este proyecto espectacular que estás realizando que vemos en las redes que vemos que ha marcado la diferencia por dónde empezamos quién es christopher pues tengo 22 años de edad soy actualmente soy estudiante de la universidad de puerto rico recinto de río piedra aquí este soy natural del área oeste la mayoría de mis proyectos en cuestiones a lo que son las artes plásticas pues las corro en el área oeste y ya acá en el área metropolitana pues me dedico más a lo que el teatro y esas otras áreas este estoy haciendo un doble bachillerato soy estudiante subgraduado de educación en teatro y comunicación tele radial tanto en la upr de arecibo como en la upr en río piedra que es combinado entre las dos instituciones si entre las dos instituciones fue un un proyecto que me que me tiré ahí porque el hacer es un poco complicado por cuestiones de las políticas de la universidad y los recintos y eso pero lo logré no súper espectacular súper espectacular yo sigo jugando con la cámara sigo jugando con el micrófono donde nace esto de la arte es algo que siempre lo has tenido presente en 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 tu estilo de vida o vamos a remontarnos quizás a esa escuela a como estabas en escuela elemental que de momento te dio por comenzar a pintar como te dio por trabajar las artes plásticas o trabajar en teatro donde comienza todo el génesis pues mira desde que yo tengo memoria a mí siempre me han llamado la atención las artes todo tipo de arte o sea tanto las artes plásticas este las artes las artes plásticas las artes histriónicas todo tipo de arte en realidad y poco a poco mientras iba creciendo pues me fui desarrollando de acuerdo a mis gustos en la arte este tanto en la iglesia cuando pequeño como este en la escuela pues siempre me involucraba de alguna manera u otra me gustaba pintar me gustaba dibujar me gustaba siempre inventar ponerme a hacer cosas desde chiquito siempre siempre he sido así wow y cuando fue ese momento en que tú presentaste algo y dijeron espérate esto va mucho más allá con un simple dibujo o que simplemente que te presentas en escena y de momento dices no espérate ahí está listo cuando fue esa primera vez pues yo creo que la primera vez que me paré frente a un público así como tal en la escuela fue para una pequeña obra que se hizo cuando yo tenía como cuatro o cinco años después con el pasar del tiempo siempre contribuí en la actividad de la puertorriqueñidad que si el día de la paz todo ese tipo de de actividades que se dan en la escuela y me gustaba el poder preparar algo con mis compañeros y presentarlo como que esa sensación de que lo logramos como que trabajamos por eso y lo logramos siempre me ha me ha motivado este pero también recuerdo cuando yo era pequeño que me ponía a cantar los himnos nacionales a veces en las actividades ese tipo de cosas y siempre me llamaban y yo como que pues no espérate que te cantaba los himnos nacionales y esto es yo creo que siempre lo he dicho que la tarea más difícil el task más complicado de un cantante es cantar los himnos nacionales primero porque yo soy cantante y lo hago de vez en cuando pero es un momento muy complicado porque es el momento donde toda la sala o donde lo vayas a cantar guarda silencio si es acapella pues que dios te ayude porque casi siempre lo canto acapella nunca lo he cantado con pista pero todo el mundo hay un silencio sepulcral todos los ojos están puestos en ti sí la presión la presión entonces siempre también la complicación si cantabas los dos no sé si te pasaba a mí me pasa en qué tono agarro el star strangle banner el americano porque acá en puerto rico tenemos que cantar los dos y la complicación estriba en donde agarro el tono porque hay un momento donde tú dices espérate que me salga bien te pasó eso no yo por ejemplo tuve en par de ocasiones pero yo siempre me ponía nervioso a veces hasta la voz me temblaba cuando chiquito y yo como que ay dios mío también que lo practique también que que lo ensayé pero siempre yo miraba como que a la a las maestras y sabes que las maestras siempre están ahí para darte support como que siempre desde la parte de atrás de la parte de atrás como que va bien que yo me ponía nervioso pero pero todo fluía todo fluía bien wow wow súper súper interesante que son este momentos y experiencias que uno guarda cuando cuando canta y en ese sentido hay un momento neurálgico en nuestra vida que es cuando estás en el oeste verdad y toma la decisión de continuar estudios universitarios obviamente están las artes nos encantan las artes pero tenemos esa disyuntiva de que quizás espérate porque vas a estudiar arte porque tienes talento de lo otro eso te vas a morir de hambre siempre nos tiran con eso cuando decidimos verdad bregar con las artes cuando fue ese momento en el cuidado superior que tomaste la decisión de estudiar lo que estudiaste o de estudiar lo que estás estudiando y ese camino ese trayecto bueno pues yo pienso que en cuestiones a lo que tal vez mucha gente diga de que te vas a morir de hambre y eso por lo menos en el aspecto de mis padres nunca tuve ese tipo de comentario ellos siempre eran como que pues si es lo que quieres estudiar estudiar entonces este desde pequeño o sea ya yo creo que ya como a mi séptimo octavo grado ya saliendo de la escuela elemental esa transición de escuela elemental a intermedia ya yo sabía lo que yo quería estudiar y yo quería estudiar comunicaciones a mí me encantaba ver la televisión ver cómo preparaban los programas este me encanta ver a los reporteros y me fui por esa área de comunicaciones me graduó en el 2017 de cuarto año entonces ingreso a la UPR en Arecibo donde comienzo a estudiar comunicaciones ya durante el trayecto en la UPR en Arecibo pues entro al teatro universitario y yo vengo ya de mi época de escuela vengo de las manos de la profesora Surgey Navarro que en la escuela libre de música que ahí pues me incrementó mi pasión por las artes o que estaba estudiando comunicaciones y pertenecía a la organización del teatro universitario y tenía ese balance ese balance perfecto estás estudiando lo que me gustaba y en mi tiempo luego de la universidad hacía también lo que me gustaba que es lo que sucede ya tiempo después yo digo mira me gustaría llevar mi experiencia en el teatro un poco más allá y ahí es cuando decido hacer un doble bachillerato y trasladarme al departamento de drama bueno específicamente a la facultad de educación de la de la UPR acá en Río Piedra para estudiar educación en teatro y entonces pues porque también me apasiona mucho enseñar o sea yo en un futuro me visualizaba como que pues si voy a hacer teatro también me gustaría enseñar teatro pues para ese estudio educación en teatro y entonces en vez de estudiar solamente teatro pues preferí estudiar educación en teatro y por eso tengo un poquito de de eso siempre ando metido en un montón de cosas en la universidad este cuando estaba en la UPR en Arecibo me dio por hacer una una subconcentración en emprendimiento y desarrollo empresarial también tengo un minor en emprendimiento y desarrollo empresarial así que todo lo que a mí todo lo que yo visualizaba que a mí me gustaba porque por ejemplo yo de chiquito le decía mamía quiero estudiar esto y un día quiero estudiar esto otro y me decía te tienes que decidir porque no puedes estudiar todo pues terminé estudiando todo lo que lo que me gustaba educación teatro comunicaciones y me gustaba mucho la las empresas todo lo que tiene que ver con desarrollo empresarial y pues hice hice mi minor y ando en proceso se supone que si todo sale bien pues me gradué en mayo del año que viene guau felicidad ya estás al otro lado que espectacular no y me encanta porque es que esa ese clasticismo y estoy seguro que si sale algo nuevo ahora como yo quiero aprender de eso me quiero certificar y tengo que estudiar lo estudio porque quiero aprender de ese tema qué reto has encontrado en esta trayectoria como como estudiante metido en que me encanta metido en tantas cosas porque de momento espérate tengo una obra de teatro pero también estoy en este proyecto también estoy estudiando también tengo esta otra actividad qué retos ha encontrado en este proceso pues mira al principio para mí cuando más pequeño era bien complicado decir no y es algo pues que todos tenemos que aprender porque si fuera por mí yo estuviera en todos lados pero me di cuenta en cierto tiempo en que le decía sí a muchas cosas y ya he mejorado en ese aspecto este le decía sí a muchas cosas este y eso pues me confligía adicional a que yo mentalmente no soy tan organizado yo siempre ando con mi agenda porque y también soy olvidadizo se me olvidan muchas las cosas así que yo intento anotar todo en la agenda y me daba cuenta que a veces decía que sí a tantas cosas y los compromisos confligían se me olvidaba y estaba en otro compromiso y era como que no aprendí a organizarme poco a poco que eso fue uno de los retos el aprender a organizarme aprender a decir no y administrar mi tiempo aún sigo trabajando en eso en administrar mi tiempo porque cuando no administramos bien nuestro tiempo pues nos da ansiedad este le quedamos mal a la gente y pues eso no es lo que queremos son que he aprendido a que yo prefiero decirte por ejemplo mira no puedo a decirte que sí y quedarte mal me entiende así que que eso son parte de los muchos retos porque todos los días encontramos retos y vamos creciendo como personas y eso pero por el momento esos son los más que que he estado trabajando esta última estos últimos tiempos guau cómo describes a christopher en un momento dado de christopher ahora dentro de ese crecimiento que ha tenido como líder pues más organizado un poco más autónomo pienso este más organizado más autónomo más empático con mis compañeros que eso es muy importante la empatía y yo pienso que todas esas habilidades que nos nutren para ser un líder uno pues las va aprendiendo hay veces en que pues uno nace con esa chispa de líder pero uno no es líder simplemente por ser líder uno aprende muchas cosas en el camino y tú te vas desarrollando y las experiencias te van nutriendo que es parte parte del proceso guau me encanta me encanta porque primero hay muchos jóvenes que son igual que tú o sea igual que nosotros que queremos estar en todo queremos cumplir con todo y queremos aprovechar esta juventud que tenemos tanta energía y queremos hacerlo todo y a la misma vez estamos estudiando universidad por lo tanto nuestras neuronas diría yo de inteligencia están a todo género o sea quiero hacerlo todo quiero aprovechar este tiempo porque siento como que se me va a acabar cuando nos queda toda una vida pero queremos aprovechar este episodio y en ese sentido quiero dirigirme a la otra pregunta yo quiero que tú nos cuentes cómo es tu diario vivir a suponer cristo pero todos los días esa con esta rutina yo me levanto por la mañana verifico mi agenda voy a ejercicio cómo escribes tu tu diario vivir dentro de tus compromisos cristo pues mira mi diario vivir es bastante cambiante pues precisamente por la dinámica por la dinámica de que todos los días hay algo nuevo este eso es lo interesante no tiendo aburrirme por decirlo así porque siempre estoy haciendo algo que me gusta y algo nuevo todos los días pero si intentó a mí me gusta levantarme temprano eso pues yo pienso que es un punto a favor porque pues el que madruga dios lo ayuda y eso pues beneficia muchas cosas porque antes no me levantaba tan temprano y cuando comencé a cogerle el gustito a levantarme temprano me di cuenta que me daba mucho más el tiempo para hacer más cosas entonces y he ido poco a poco empecé levantándome a las siete a las seis actualmente pues me levanto a las cinco cinco y media de de la mañana ya estoy despierto y pues y es mi proceso íntimo en el que pues nada me despierto hago mi rutina me pongo al día hago un poco de ejercicio veo la agenda tal vez escucho las noticias etcétera etcétera y ya como a eso de las seis y media de la mañana ya estoy listo para hacer un montón de cosas por ejemplo ahora mismo yo estoy viviendo en en san juan y no estoy yendo al gimnasio tanto como me gustaría porque yo antes iba a crossfit en el oeste entonces ya yo era a las seis y media de la mañana ya estaba haciendo crossfit ya yo llevaba rato despierto estaba haciendo crossfit me daba un baño y el ejercicio me motivaba mucho me motivaba mucho como que guau salía destrozado pero es de esos destrozos que satisfactorios ajá que tú cargas batería y para adelante y pues así sí pero yo pienso que pues mi rutina normal hay momentos en los que me doy el gusto de levantarme un poco más tarde pero normalmente me levanto temprano tengo mis procesos mis rutinas me pongo al día etcétera etcétera me doy un baño para despertarme me preparo desayuno y continúo por ahí no súper 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 espectacular y entonces este obviamente pues continúa con tu diario vivir en ese sentido de estudiar las clases que tienes está aquí está y lo otro pero ya que eres un hombre tan dinámico y que te gusta estar haciendo cosas y estar ocupado hay una pregunta medular en estos sentidos como sobreviviste la pandemia o que hiciste cuando la pandemia activó nuestra vida que yo creo que todos pasamos por ese proceso que de momento vamos a descanse pero de momento todos pensábamos que iba durando semanas una semana y cuando nos dimos cuenta que nos íbamos a quedar bueno ya llevamos dos años en esto este yo me siento tan mal porque no tengo la mascarilla y estoy en mi casa este pero cómo describe tu experiencia cuando dentro de todas las actividades que tenía tienes que agarrar un break o todo se detiene cómo fue eso pues mira este al principio fue un poco chocante porque como tú dices yo pensaba que iba a durar como una o dos semanas pero cuando yo vi que esto ya era sin fecha la dinámica de caducidad yo dije ya la dinámica va a estar un poco complicada pero yo he tenido la bendición de que me rodeo con personas como yo en el sentido de que son artistas siempre están desarrollando proyectos ahora mismo yo trabajo también con la ligada puertorriqueña de improvisación teatral y ese corillo me mantiene siempre activo si con la lipid si eso son la gente linda que están en la medida que yo sé que yo he ido ahí están por ahí por la torre y en impro galería en impro galería un saludito un saludito a la mar y a la mar y entonces si conoces a la mar y claro que conozco a la mar y que de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de ella aquí presentó su libro descalza este de verdad que la quiero un montón un saludito a la mar y este y está en club soncha y mira y te adelantaste un poco porque ya yo te iba a presentar mi libro de hoy está aquí pero de eso hablamos ahorita dale 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 es que a mí me mencionan a quien que que yo le tengo cariño y aprecio y dije pero te déjame tenerlo y ahí está la gente linda en impro galería y yo aspiro en un momento dado se lo dije que tengo que tomar los cursos porque quiero ir a improvisar y de verdad mi gente si usted quiere disfrutar de un show de impro vaya los jueves por fíjeme si los jueves y los fines de semana se hace teatro e impro en impro galería una experiencia brutal así que yo recuerdo que un par a mí me llevó y yo dije vamos para allá y de ahí surgieron tres ay perdóname cristo pero salieron tres gente salió a Ana Maris salió la de Scotty Durán que salió hace poco y mira y ahora salió la tuya también ahora que me acuerdo o sea que le hemos pasado bien cool con esa gente le recomiendo a todos tengo tengo el honor de trabajar con ese corillo que son fantásticos ya hace aproximadamente como dos años que llevo trabajando con ellos este en distintos proyectos en distintas cosas y pues precisamente el trabajar con con el corillo de Lipi me mantuvo bien activo en tiempos de pandemia en tiempos de pandemia porque y como te digo importante que nos rodiemos de personas que tienen una mentalidad similar a la nuestra en el sentido de que son emprendedores son fajones por decirlo así este apasionados del arte porque el mantenerte con esa comunidad nos ayuda mucho a mantenernos activos y no y no caer y eso precisamente yo creo que fue lo que me ayudó en pandemia yo para ese entonces al inicio de pandemia yo estaba en la UPR en Arecibo en el en el grupo de teatro universitario y entonces no podíamos hacer teatro y entonces nosotros desarrollamos un programa radial durante esos meses entonces pues yo tuve el honor y la y la linda experiencia de poder dirigir durante ese semestre ese programa que se llama apasionarte así que lo pueden buscar en las redes sociales ese corillón sigue activo ya ya yo no ya yo no pertenezco como tal al grupo pero continúan trabajando con el proyecto de apasionarte por UPR web radio así que pueden pasar por UPR web radio la gente linda de UPR aquí en Arecibo pasando la cool me encanta todo como lo has escrito y agradezco verdad tu vulnerabilidad de compartirnos perdón tu vulnerabilidad en todos estos procesos porque recuerda que los líderes también enfrentamos unos retos y muchas veces la gente si alguien se conectó pues quiere sacar algo y aprender o extraer de ese conocimiento basado en la experiencia que has tenido y me encanta porque has hablado de la organización lo importante de aprender a decir no lo importante de organizarnos lo importante de levantarnos temprano porque quizás este pudiéramos adelantar muchos elementos o factores dentro de nuestra agenda has hablado de este aspecto de este aspecto de comunidad pero este aquí donde tenemos a Christopher Christopher tiene un proyecto espectacular que lo más seguro todos los que te están conectando están con nosotros lo conocen o lo han visto en las redes y quizás no han visto que el propulsor el productor el creador de este evento el diseñador es de Ciudad Museo y te corrige Ciudad Museo Sí, Ciudad Museo Y Christopher es de Ciudad Museo, ¿dónde nace Ciudad Museo? ¿y cómo empezó esto? Pues mira, tengo el honor de dirigir ese magnífico colectivo de grandes artistas y jóvenes súper talentosos Ciudad Museo es una organización sin fines de lucro dedicada a la ayuda comunitaria a través del arte urbano Este proyecto comenzó cuando yo tenía 16 años nosotros estábamos en la escuela junto a una de mis compañeras y decidimos desarrollar un proyecto que fuera de beneficio para el pueblo de Añasco específicamente para el área del casco urbano que estaba bastante deteriorada muchos de sus edificios y comenzamos Ciudad Museo con un grupo de la escuela Ya una vez nos graduamos de cuarto año decidimos no dejar el proyecto en la escuela sino llevarlo a una faceta un poco más amplia y decidimos pues inscribirla como una organización sin fines de lucro Nos comenzamos oriental y gracias al apoyo de la gente pues hemos hecho murales no tan solo en el área oeste en varios pueblos del área oeste sino también en otros pueblos fuera del área oeste como Arecibo, Ponce, etcétera, etcétera Este... y continuamos desarrollándonos poco a poco ya cumplimos 7 años este 2022 cumplimos 7 años Y esperamos que sean muchos años más de grande éxito No, me encanta, no sé si te has dado cuenta que tengo la mala costumbre de remontarnos al principio Quiero que de momento ese día donde surge esa idea Tenemos 16 años, estamos en un corillo 16, 17 años, yo creo que estamos en la high Vamos a inventarnos esto, múltiples retos en el sentido de que somos jóvenes que tenemos esta iniciativa Nos pueden ver como locos, que quieren pintar una pared Ajá, ¿y ustedes qué pintan? O que saben pintar, eso le toca al gobierno pintarlo O sea, que uno se encuentre estos retos Obviamente yo tengo la bendición de ser parte de una familia que me han apoyado en todo Pero en ese contexto ya cuando salimos Y lo más seguro que ustedes tienen el apoyo familiar Pero ¿cómo fue la reacción de la gente cuando ustedes les compartieron la idea de que Voy a pintar este... aquí en la pared de... de qué sé yo qué De un edificio mandorado, de un estorbo público ¿Cómo fue la primera vez que ustedes dijeron vamos a pintar? Fueron a pintar ese día, vieron la reacción de la gente y continuaron Pintando por ahí el querido pueblo bañazo Pues mira, yo pienso que... Fuimos bendecidos en el sentido de que tuvimos una buena maestra de arte Tuvimos muy buenos maestros en nuestra escuela en general Que nos motivaron y nos apoyaron mucho Y también un grupo de padres que estaba comprometido Para ese entonces con lo que era esa idea de crear este proyecto escolar Nosotros no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo Nosotros sí teníamos una idea de lo que queríamos hacer Pero no sabíamos exactamente cómo hacerlo Y nada, comenzamos a contactar artistas Personas que nos pudieran orientar Personas que nos pudieran ayudar en el proceso Porque para ese entonces el muralismo no estaba muy de moda en Puerto Rico Estaba comenzando en 2015, 2015-2016 por ahí Estaba comenzando el proceso O sea, ya había murales en Puerto Rico Porque había murales mucho más en el área metropolitana Desde hace muchos años atrás Pero en el área oeste pues no se veía tanto este movimiento de arte urbano Y entonces pues nosotros nos dimos a la tarea De buscar gente que nos pudiera ayudar Que nos pudiera orientar Y buscamos ayuda de una de nuestras ex maestras de arte Y ella pues nos ayudó con la creación del mural Utilizamos como inspiración muralista grande Actualmente como David Sayas Que es uno de los muralistas más famosos aquí en Puerto Rico Y ese tipo de inspiración pues nos motivó Hicimos el primer mural Vimos que nos dio resultado Lo que queríamos A la gente le gustó mucho Era algo totalmente innovador en la zona Y entonces casi un año después No, mentira Tal vez como unos ocho o nueve meses después Comenzamos entonces el segundo mural Ya luego del segundo mural Estábamos en grado doce Nos graduamos Y ahí pues ya justo Se nos une todo El huracán María Muchas situaciones Y nosotros dijimos pues Vamos a comenzar a pintar Y pintamos Y pintamos Y pintamos Y nos hemos parado de ahí en adelante De hacer distintos proyectos Colaboraciones con artistas Instituciones artísticas Y gracias al apoyo de la gente Y gracias a Por bendiciones Pues hemos podido Llegar a donde estamos Bueno Ahora con En ese sentido Y quiero dirigir la próxima pregunta En esto Obviamente ustedes son artistas O muchos de ustedes conocen ¿Verdad? El factor Agarro una brocha Agarro el pincel Y pego a pintar Pero quizás Hay gente que está interesada Que quiere ser parte De este movimiento Ser parte de la historia Y unirse a ustedes A pintar un mural Pero en ese sentido ¿Qué se necesita Para yo decir Para ello pintar un mural? Vamos a hacerlo más sencillo Para ello pintar un mural Además de la pintura Porque en ese sentido Espérate El primero que vamos a hacer Va a ser sobre esto Porque primero tiene que ser La temática Hay que diseñarlo Las medidas Las pinturas Se contacta con el artista ¿En qué consiste Pintar un mural? Porque quizás la gente dice Ah, ella está pintando allí Mira qué lindo quedó Y a veces quizás Puede tomar un día Como puede tomar Y yo creo que aquí En Puerto Rico Luego de Esto agarró un auge Cuando Héctor Comenzó a pintar La bandera de Puerto Rico En los diferentes pueblos Y ya ahí la gente Comenzó como que Apasionarse por esto Y comenzaban todos a ayudar Y todo el mundo llevaba El pincel Y era Tomarnos la foto Y era todo un evento Del pueblo Cuando Héctor llegaba O llega A la ciudad ¿En qué consiste Pintar un mural? Pues mira Es mucho trabajo Como tú dices Mucha gente cree Que es algo bastante sencillo Pero si tú quieres Pintar un mural Como Dios manda Por decirlo así Pues primeramente Tú lo que necesitas Es permisos Por parte del dueño De esa pared Porque tú no vas a ir allá A pintar al garete Por decirlo así La idea es poder Nosotros por lo menos Te hablo desde nuestra experiencia Nosotros pues siempre Buscamos ese aval O ese endoso Por parte del dueño O la entidad A la que pertenezca La pared que nosotros Queremos utilizar Ya una vez contamos con eso Pues dependiendo del proyecto Si contamos con un presupuesto Si no contamos con un presupuesto Pues empezamos a tocar puertas En busca de auspicio Este Y recaudamos el dinero Para entonces Este Nosotros poder Realizar La pieza Pero un mural No es como que se planifica De un día para otro Un mural Desde cero Pues se tiene que trabajar Porque pues como tú dices Necesitamos un Un boceto Hay que escoger una idea ¿Qué queremos nosotros transmitir A través de este mural? ¿Dónde va a estar ese mural localizado? O sea ¿Cómo este mural va a impactar Esa comunidad? ¿Lo va a impactar de manera positiva? ¿De manera negativa? ¿Hay que hacer alianzas Con la comunidad? ¿Si estamos entrando En una comunidad Con necesidades? ¿Cómo podemos ayudar? Son muchas cosas Un mural implica Muchas cosas Más allá de De la pintura Wow Este Y obviamente Me imagino yo Bueno si yo soy dueño De una pared Me imagino que tienes que presentarme Y ya no ves Si quiero pintar un mural ahí Ok ¿De qué es el mural? ¿Verdad? Porque si es mi pared Pues obviamente Sí, claro Y si de momento Pones algo Que quizás yo no estoy de acuerdo O que no me gusta Pues yo no voy a pintar Con el pasar del tiempo Se nos ha hecho un poco más Sencillo Y no es del todo sencillo Pero se nos ha hecho Un poco más sencillo La dinámica Porque ya Cargamos con un bagaje De murales Que pues nos dan Le dan a la gente Más o menos una perspectiva De lo que nosotros pintamos Pero Un propósito Exacto Pero ya la Ya en muchas ocasiones Si sucede que La persona pues Claro está Quiere saber Que quiere en su pared O que va a estar Plasmado en su pared Pues por eso Se hace un boceto Nosotros se lo mostramos Llegamos a un acuerdo Con la persona Si la persona Lleguera a solicitar Algún cambio O algo así Pues se realiza Se llega Pues a un acuerdo Guau Y dentro Ya más o menos Quizás perdiste ya la cuenta De todos los Los murales que han hecho No sé si tienes Esa cuenta por ahí Pero cuál ha sido El mural O el proyecto Más retante No sé si te has dado cuenta Que siempre Siempre tienen Que siempre tienen Me pregunta Hacia los retos Porque es que es la realidad Porque si yo Me da por pintar un mural Y resulta que Mira después que nos aprobaron Nos dijeron que no O sea O que empezamos a pintarse Nos quedó sin pintura Empezó a llover ¿Alguna anécdota que quieras contar Dentro de los retos A realizar un mural Mira tengo muchas anécdotas Unas graciosas Unas tristes Tengo de todo Pero en sí Pero en sí Este Puedo decir que Uno de los murales Más retantes Fue un mural Que nosotros hicimos En la colindancia Entre Añasco y Rincón Que es de una tortuga Ese mural Que de hecho Ya próximamente Esperamos poderlo retocar Porque ya lleva añitos Bastantes añitos Este hecho Desde el 2018 Y se ha ido Deteriorando Pues ese mural Nos fue un poco retante Por cuestiones De la localidad También las condiciones Climáticas O sea O era O muy 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 caluroso O caía el megahuacero Así que Era bastante complicado Adicional a eso La pared era inclinada Era como si fuera Una rampa Como una rampa Tipo de contención De esas que están En las carreteras Pues entonces El pintar inclinado Estar sobre el Cemento caliente Para ese entonces No contábamos Con el mismo equipo Que contamos ahora Fue una etapa En la que Ciudad Musso Se encontraba En pleno desarrollo En pleno crecimiento Nivel de que Las escaleras Eran prestadas Muchos de los materiales Había que devolverse A sus dueños La logística No teníamos unidades Donde transportar Fue un mural Bastante complicado Pero Lo pudimos lograr Y como siempre El resultado Vale la pena Y a la gente Le gustó mucho Pero la lluvia Un factor Que siempre Pues nos perjudica Dependiendo del mural La gran mayoría De nuestros murales Son al aire libre Así que Es complicado Por cuestiones De la lluvia Y también Pues depende De la localidad Y muchos factores Pero a pesar de todo Hasta de las experiencias Más negativas Por decirlo así Digo negativas Entre comillas Siempre sacamos Algo positivo Algo positivo Siempre crecemos Cada mural Visualizamos Cada mural Como un Perdaño En una escalera O sea Tú subes Tú vas creciendo Porque Una experiencia Totalmente distinta Por más tiempo Que tú lleves Haciendo murales Siempre pasa algo Y más cuando Haces murales En comunidades Porque no es lo mismo Yo hacerte un mural En la sala de tu casa Que hacerte un mural Comunitario ¿Me entiendes? Porque en la sala de tu casa Tú impactas al dueño De la casa Si le gustó bien Y la visita Y si bien la visita Exacto Pero Estás en una comunidad Estás interviniendo En un En un núcleo De gente Que tiene sus costumbres Que tiene su manera De ver la vida Y Es toda una experiencia Pero yo pienso Que eso es de las cosas Más bonitas Que Que uno se lleva Ay que brutal De verdad que me encanta Y quiero Y disculpa que interrumpa Me preguntaste Cómo podíamos Hacer Cómo Las personas Que quieren hacer murales Pueden entrar A ciudadmuseopr.org En nuestra página Ciudadmuseopr.org En el área De cómo unirse A Ciudad Museo Aparecen los distintos Enlaces Para que puedas llenar Tu solicitud Ya sea como una persona Voluntaria O como un miembro oficial De la organización Cualquiera de las dos opciones Que les interese Pueden llenarlo En esos formularios ¿Qué haría un miembro oficial De la organización? Si suponen Este dicho Pues yo quiero ser parte De Ciudad Museo ¿En qué consiste? Pues No es lo mismo Ser un miembro Oficial O un integrante Oficial De la organización A ser un voluntario Porque Por ejemplo Supongamos que tú Albert deseas Venir con nosotros A trabajar una temporada Y dicen Mira yo tengo disponibilidad En los veranos Me avisan cuando haya murales Pues Albert va De vez en cuando Y nos ayuda En los murales Ya un miembro oficial O un integrante De la organización Es parte De lo que es El comité De lo que es El grupo De la organización Las personas Que se encargan De la recaudación De fondos Se encargan De la búsqueda De materiales Del desarrollo De los murales De la creación De los bocetos De las distintas actividades Ya es Un integrante Dentro de la organización Un voluntario Pues está con nosotros Cuando pueda ayudarnos Dependiendo del proyecto Su disponibilidad Etcétera Etcétera No es interesante Es súper interesante El ser parte O sea Ser parte del voluntariado A veces los jóvenes Están buscando Hacer horas comunitarias Y quizás te conoce Que si tú lo querías Donde ustedes puedan Brindarles Esa oportunidad De servir De hecho Hemos tenido Hemos tenido estudiantes Por ejemplo Hemos tenido personas Que entran como voluntarios A Ciudad Museo Hacer horas comunitarias Y terminan siendo Miembros oficiales Que eso Es parte Es parte Del proceso No, qué brutal Qué brutal En ese sentido Hay un mural Muy llamativo Y muy famoso Que a mí me encanta Que lo vi en el reportaje Es ese mural Del de las trinitarias El de los árboles Que está esta mujer Y aprovecharon Esta vegetación O estas plantas Para ponerle la cabellera ¿No? O sea Que fuera Sí ¿Dónde surge O quién visualizó esto? Porque eso tiene que salir Como que de una creatividad De que fíjate Tengo el mural allí ¿Tú sabes qué pudiéramos crear? Crear esto Y eso es algo Súper llamativo Yo creo que es bien difícil De contar esto Pues mira Yo hace muchos años atrás Había visto Que este tipo de murales Donde se incorpora La vegetación Se habían hecho En muchos otros países Especialmente Países de América del Sur Colombia Brasil Etcétera Etcétera Este Y hay un artista En específico Que ahora mismo No recuerdo el nombre Pero hay varios Pero hay uno Que sobresale Entre todos Que es la persona Que se dedicaba A hacer este tipo De trabajos Y a mí me encantó Mucho su concepto De cómo Integrar la vegetación A la pieza Que tú vas a hacer En esa pared Pues resulta Que hace muchos años atrás Yo creo que Años atrás Tres Cuatro años atrás Yo había visto Este edificio Que tenía mucha Vegetación encima Y yo dije En algún momento Podemos pintar Algo similar a eso En algún momento Fue que los años pasaron Comenzamos a hacer Muchos otros proyectos Vinieron muchas Otras propuestas Y eso Pero Yo siempre Como el mural Queda en una carretera Principal Para entrar a Ñasco Y yo soy de Ñasco Pues yo siempre miraba La pared Y decía En algún momento La vamos a pintar En algún momento La vamos a pintar Fue que de la nada Yo me senté Con el Cori Y decía Museo Y le dije Miren Esta es la pared Me gustaría Traer este concepto Vamos a hacerlo Estuvieron de acuerdo Les gustó Y entonces Pues ahí Comenzó el proceso De contactar A los propietarios De la pared Solicitarles el permiso Mostrarles el concepto Desarrollar el boceto Escoger días de trabajo Conseguir los auspiciadores Separar los materiales Verificar el inventario De pintura Para ver Qué pintura Podíamos utilizar Cuadrar la logística De la comida De la transportación Con cuántas personas Yo cuento Cada cuántos días Todo eso Todo ese proceso Lo estuvimos organizando Fíjate Fue Yo no me había dado La tarea De planificar Con los muchachos Un mural Desde cero Desde el mirador Cuando nosotros Hicimos el mirador De Añasco Para quienes no sepan Ciudad Museo Junto a Pintalto Tuvo el privilegio De hacer La pieza Que alberga Allí el mirador De Añasco En dirección De Añasco A Rincón Pues en aquel entonces Mira qué emoción Ay Dios mío Tengo una foto Mira quién tengo aquí Pues nada Nosotros tuvimos La oportunidad De hacer ese proyecto Desde cero Pero eso fue Para verano 2019 Ya a inicios del 2020 Comienza la pandemia Y nuestra logística De trabajo Cambió un poco Durante ese 2020 Y ya en el 2021 Pues comenzamos A organizarnos Para hacer estos proyectos Estábamos también Trabajando en otras cosas Y a finales del 2021 Yo le digo al Corillo Miren No hemos hecho Un mural así Grande Desde cero Porque habíamos hecho Uno que otro proyecto Pero un poco más Más pequeño Y El nosotros Hacer ese mural Me hizo darme cuenta Que Hemos Madurado Un poco más En la En cómo nosotros Hacemos las cosas O sea Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Ya tenemos un ritmo Por decirlo así Ya tenemos un ritmo Un poco más desarrollado Y Nos toma aproximadamente Como un mes Planificarlo Que no fue tanto En comparación Con otros murales Que nos toman mucho más De planificación Y pues decidimos Incorporar a esa pieza Que titulamos Afromural Que es la que estás comentando Este La bautizamos como Afromural Por el concepto De incorporar Pues el afro Del verdor del árbol A la pieza Que estábamos dibujando Este Y fue una experiencia Bien bonita La comunidad Se nos unió Hubo muchos Oficiadores locales Que estuvieron Con nosotros Y hasta ahora Pues Gracias a papá Dios Continúa estando allí Sam y salvo Wow No, no Espectacular Y yo creo que Todos tenemos una foto En alguno de esos murales Porque Luego que Surge Este proyecto De De pintar en cada esquina Que es un concepto Muy similar a lo que pasa Es como una 13 y en Medellín Este La gente Vamos Vamos a los pueblos Y nos tomamos fotos En cada esquina Nos tomamos fotos Con las letras Nos tomamos fotos Con el mural Este Que es muy espectacular Imagino que Ese del afromural Yo Hoy yo quiero el añaco Para tomarme la foto Por acá por San Germán Porque es muy espectacular Ese sentido Y Yo quiero que Nos Remontemos un momentito Ok Identifiqué la pared Identifiqué ya Lo que voy a hacer ¿Qué hago? Pongo un primer De momento Pinto a lápiz ¿Cómo voy construyendo eso? Desde cero Todos los pasos Según Vamos pintando Por si algún día Yo me uno a ustedes O alguien que nos está viendo Quiere Mira yo quiero un Un imágenes Como tú mencionaste Mira Todo verdaderamente Depende del proyecto Y depende De De la pared Depende de muchas cosas Porque no es como Que hay un reglamento Escrito en piedra De cómo tengo que hacer Un mural ¿Me entiendes? Todo te lo va diciendo La experiencia Lo que Es que la pared Tenga limo O que tenga hongos Exacto Todo va a depender Hay paredes Que necesitan un tratamiento Incluso un tratamiento Un poco más complejo Adicional a un simple primer Hay paredes Que no necesitan Ningún tratamiento Porque la zona Donde está Pues es factible Y funciona Todo depende Pero pues nosotros Hemos ido Poco a poco A través de los años Aprendiendo Ya por lo menos De ver una pared Pues tenemos más o menos Una idea de Ok, cuántos materiales Necesito Cuántos días Me va a tomar Porque es otra cosa Los murales Dependen mucho De lo que se vaya a hacer Porque no es lo mismo Yo hacer una bandera De Puerto Rico En una pared inmensa Que hacer en una pared inmensa Un mural Que involucre Este Retratos Que incluye O que Incurre en muchas otras cosas ¿Me entiendes? Más compleja No es espectacular Christopher ¿Qué es lo próximo? ¿Hacia dónde se dirige Ciudad Museo PR? ¿Tus proyectos? ¿Hacia dónde se dirige Christopher? Dentro de Ya no me han mencionado Todo lo que hace Además de Ciudad Museo PR ¿Pero qué es lo próximo? ¿Hacia dónde se dirige? Porque ya han alcanzado Demasiado ¿Qué viene ahora? Sí, pues Este Claro está Siempre es rodearnos De personas Positivas Yo pienso que eso Positivas Y emprendedoras Y artistas Porque como te digo Siempre es un factor Muy importante Rodearnos de personas Que nos den ese feedback Y nosotros poderle dar Ese feedback A esa persona A esas personas Como por ejemplo Sarian Sarian es una persona Que Yo la escucho Y me transmite Esa motivación De que yo puedo estar Y yo Vamos, vamos Para adelante Porque Sarian es una persona Que a pesar de que No la conozco Hace tantos años Como otras personas Si he visto En el poco tiempo Que la conozco Que es una persona Que es bien fajona Con lo suyo Y bien probarte Así que Importante Rodearnos de personas Y en cuestiones A lo que serían Ya los proyectos Pues estamos desarrollando Una agenda Bastante prometedora Que vamos a estar Anunciando poco a poco A través de las redes sociales De Ciudad Museo Nos pueden conseguir Como Ciudad Museo PR A través de todas Las redes sociales Para que se enteren De los próximos proyectos Que vamos a estar haciendo Ciudad Museo Es mucho más que murales Ciudad Museo Es talleres Intervención comunitaria Ayuda a los jóvenes Es muchas otras cosas Así que Les invito a todos A que estén pendientes De las redes Para que se enteren De lo próximo No es que ya aquí La mente está Como que me ha quedado A ver Podemos hacer Que en su momento Ustedes les pasó lo mismo Podemos hacer esto Pero eso Lo hagamos después Que Después que Organicemos el proyecto Pues mira Cuando vayamos A janguear a comer Pues podemos Soñar a aspirar Y luego le damos Como diríamos En ese sentido Christopher Hay unas preguntas Medulares Que yo le hago Al combo A todos los que pasan Por estos procesos De pasar por una entrevista Que ni que fuera tan complicado Con Albert Con Antonio Y hay una pregunta Que yo le hago A todo el mundo Entre ellas Es la siguiente ¿Cuál es tu libro favorito? O qué libro Estás leyendo ¿Qué libro le recomiendas A los líderes? Pues mira Precisamente Les di ahorita Un adelanto del libro Por cosas De la vida ¿Quién lo diría? Pues hoy No tengo así como tal Que me venga a la mente Un libro favorito Pero si uno De los últimos libros Que leí Fue Descalza De nuestra Querida amiga Ana Mari Santiago Descalza Un libro Muy muy bonito Que un compendio De historias cortas Algunas de ellas Basadas en experiencia De la autora Así que Ana Mari Una persona Que también me inspira Mucho Es gestora cultural Directora Activa Profesora Escritora Te entere todo el mundo Te amo de verdad Y le he visto una sola vez Pero hemos compartido tanto Y lo compartimos tanto En Instagram Es que tú mencías Las cosas aquí O sea Cristo Pero yo te acabo de conocer Y ya estás apelando A mi emoción Y sentimiento Porque yo quiero mucho Ana Mari Pues sí Les quiero Recomendar a la gente Que pueden conseguir El libro de Descalza Si no me equivoco Está en Amazon También está de venta En Panchi Que es el coffee shop Que está en Improgalería Así que todas las personas Que estén por el área metropolitana Lo pueden obtener Y es muy buen libro Se lee súper sencillamente Es un libro bastante Fácil de leer Es Uno de los mejores libros Buenísimo Si quieres más detalles Del libro O conocer más a Ana Mari Pues vaya al episodio No recuerdo el episodio De hablante De la coco con Álper Que entrevistamos a Ana Mari Y puede tener ese concepto Que ella nos cuenta Su historia Yo lo leí Porque cada vez que yo Tengo aquí un autor de libro Pues leo el libro Para saber qué preguntarle Inclusive leímos uno Creo que es el derrame Yo no sé si has llegado ahí No te quiero adelantar Está buenísimo Sí, sí Hay historias bien Bien lindas Bien bonitas Yo tuve la oportunidad De estar en la presentación Del libro Y fue también Una experiencia muy bonita Y el teatro Victoria Espinosa Sí Fue una experiencia bien bonita Yo estaba en la agenda No pude ir Y ella nos cuenta Su experiencia De cuando iba a hacer Lo que creo que lo iba a hacer En un lugar Y yo vio Y yo vio Mira, pudo Sí, eso fue un papelón También Nosotros artistas Siempre estamos Como que de papelón En papelón Sí, es parte Es parte de la logística Toda nuestra vida Es un pedazo Christopher Ya hablaste de libros Películas ¿Tienes tiempo para Netflix? ¿Tienes otro aspecto De tu apretada agenda? Cine Pues mira Como tal Cuando veo películas O veo series Últimamente lo hago Mientras como Porque Es el momento en que Tengo que comer No puedo hacer más nada Así que mientras como Puedo ver Me gusta ver Documentales Veo una que otra serie Películas No tengo así una Que sea de mi favorita Pero tal vez Le puedo recomendar A la gente How to get away with murder Que esta serie De abogados Que es muy buena Con Viola Davis A mí me gustó mucho Porque Me inspiró A apelar en un futuro Tal vez Aún no estoy seguro de eso Tal vez A estudiar Lo que sería Derecho A estudiar leyes A todos nos pasa lo mismo Créeme que yo Yo voy a estudiar leyes A todos nos da eso Porque en verdad Es muy buena Es muy buena Es buenísima Sí Y también Entre como tal En mis pasatiempos Pues Me gusta también Escuchar podcast Porque Lo bueno de un podcast Es que te permite Hacer otras cosas Mientras tú Escuchas un podcast Una película Por ejemplo Tienes que estar ahí Concentrado Viendo la película Concentrado Tú puedes escuchar Un podcast Mientras cocinas Puedes escuchar Un podcast Mientras limpias Mientras vas guiando Puedes escuchar Un podcast Eso es una dinámica Bastante factible Para personas como nosotros Que siempre estamos Haciendo cosas Y uno de mis podcasts Favoritos Se llama Doble Seguro Podcast Que lo pueden escuchar En Spotify Doble Seguro Podcast Doble Seguro Podcast De estos Tres compañeros míos Que son teatreros Trabajan en las comunicaciones También Están involucrados En toda Esta Industria artística Que ellos Hablan sobre Su cotidianidad Las cosas Que le suceden Hablan un poco De arte Las cosas Que están pasando Recientemente En Puerto Rico Es bien chévere Así que les recomiendo A todas las personas Escuchar Doble Seguro Podcast Ese mismo Lo pueden buscar En las redes sociales También Que se los recomiendo Al 100 Edwin, Cristal y Naima Edwin, Cristal y Naima Eso así Ah Qué cool Qué cool Pues vamos a escucharlo Porque es que De verdad que han mencionado Bueno Estoy hablando Y esto es un podcast Esto es un podcast O sea Si usted no nos quiere Ver las caras Pues mire Puede entrar en Spotify Puede entrar a Podcast Busca hablando Y escucha esta entrevista Al igual que muchas otras más Así que yo espero Que para la próxima Tú dígame Fíjate Estás en mi stop También En los podcast No, también Hay mucha gente Que estamos entrevistando Y hablaste de documentales Que ahorita No quiero que se me pase eso Entre tus documentales favoritos ¿Cuáles están? ¿Cuáles recomiendas? Pues mira A mí me gusta mucho La historia Desde pequeño Esa materia Que siempre me ha gustado A muchos otros Les aburre la historia A mí me apasiona Me interesa mucho aprender Este Me gustan mucho Los documentales Por ejemplo Si vas a entrar Al área de Disney Plus Por poner un ejemplo En esa plataforma Sabes que está National Geographic Ahí te ponen Muchos documentales De cosas Que están sucediendo Tanto en nuestro ambiente Nuestro clima Cosas históricas Ese tipo de documentales Me interesa Y también Si son eventos históricos Por ejemplo A mí en lo personal Me gustan eventos históricos Que quedaron inconclusos Que no se sabe exactamente Qué pasó Cuando esas personas Se encargan de Escudriñar Te dan otra perspectiva Ese tipo de Documental A mí me gusta mucho No Qué brutal Qué brutal Estamos en esa Pero algunos Algunos Que recomiendes Pues mira Ahora mismo No tengo Voy a decirte Rapidito No ves ningún documental No ves nada Pero si no tienes No, no, no Yo lo Te quiero hacer Para intelectual Porque quiero recomendar Tu documental Y Ajá Pues mira Es como me ha pasado Con lo que Con los que leen No, es que yo leo mucho Y yo pensaba un libro Y Ah, pues no lees Te voy a decir Te voy a decir Mira Uno de los que Uno de los últimos Que vi En la aplicación Fue Drain The Titanic Que Habla de estos últimos Viajes que hicieron A los A Al Titanic Y también Si no me equivoco Yo vi dos documentales Relacionados al Titanic En En Disney Plus Y uno de ellos Era bien interesante Porque veías como James Cameron Más allá de su faceta Como cineasta También Se involucra mucho En este tipo de De temas Y pues Narra Como Él Años después De haber hecho La película Se daba la tarea De ver si Verdaderamente Lo que él transmitió En la película Fue lo que ocurrió Porque para ese entonces La tecnología No estaba muy Muy avanzada Y ve esas Pequeñas cosas De que Él dice Ah, esto no ocurrió De la misma manera En que yo lo presenté En la película Tal vez no hubiera hecho Esto Mira, esto sí Funcionó Como yo lo presenté Que ese está chévere Wow Ahora quiero ver Eso en el Titanic Así que sí Si veo Documentales No lo digo Por el show Ni nada No quiero cerrar Este episodio Obviamente Eres un joven Muy inspirador Porque Muy fajón Muchas cosas Las que tú describes Te describen a ti Porque buscas Ese corillo de gente Si Hay un joven Que se conectó De la nada Y nos está escuchando O nos está viendo Y aspira a ser como tú Aspira A tener un proyecto A pintar A meterse en muchas cosas O quizás está Igual que tú ¿Qué tú le dirías? ¿Qué tú le dirías A otro Christopher Que está por ahí Por el campus? Pues yo le diría Que Puede sonar bien cliché Pero es la real No No te rinda O sea Siempre va a ser complicado Porque nada es fácil Y mucho menos En Puerto Rico Así que Un artista En Puerto Rico Yo siempre lo visualizo Como un guerrero Como un guerrero Guerrero Hay en la guerra Pero si tú quieres hablar De De supervivencia Sé un artista En Puerto Rico Así que Este No te rindas Busca siempre apoyo Siempre va a haber gente Que te va a ayudar Y Y nada Cualquier persona Que tenga dudas De cómo Hacer tal cosa Mira Siempre pregunta Yo desde pequeño Siempre preguntaba No tenía ningún problema Con preguntar O sea Yo no lo sabía Lo preguntaba Y así fui aprendiendo Así que No tengas miedo a nada Lo peor que te pueden decir Que es no Y no Probablemente ya te hayan dicho Muchas veces Así que tú continúas Lo espectacular Christopher Si la gente le gustaría Tener una experiencia Como esta De entrevistarte De llevarte a un taller De ponerte Que se yo que En la primera plana O hacer un reportaje Donde te pudieras conseguir Y obviamente Ya lo hemos hablado Varias veces Pero para confirmarlo De Ciudad Museo BR ¿Dónde te conseguimos Christopher? Pues mira Lo pueden hacer A través de mis redes sociales Me pueden seguir Como Nomar Porque mi nombre es Christopher Nomar Nomar Peugeot En todas las redes sociales También me pueden conseguir A través de las redes sociales Y Ciudad Museo Como Ciudad Museo BR En todas las redes sociales O Ciudad Museo BR Aroba Gmail punto com O Nomar Peugeot Aroba Gmail punto com Ya sabes mi gente Así que apoyar El arte en Puerto Rico Y si los ves por ahí Llévale agua Llévale horas Tómate fotos con ellos Ayúdanos a ver Y todo Créame que Que todo es bienvenido Ya lo sabemos ¿Tienes algún proyecto Por ahí? Ya estamos Para abril o mayo Que tengas por ahí disponible Sí Estamos trabajando Con la agenda De Ciudad Museo Recientemente De los próximos proyectos Más recientes Que vamos a estar Llevando a cabo El retoque Del mirador de Añasco Que es una pieza Que lleva bastante tiempo Pues chicas A cierto tiempo Ciudad Museo Se encarga de retocarlo Pero en esta ocasión Lo estamos haciendo En alianza Con la compañía De turismo De Puerto Rico Así que Todas esas personas Que estén interesadas En ir a pintar Y ayudarnos En esa experiencia Que está pautada Para el mes de abril Son más que bienvenidos Ay pero vamos a caerle allí Vamos a caerle allí Así que guardame A apoyar a nuestra gente linda Gracias por tu tiempo Gracias por tu disponibilidad Gracias a ti Gracias Gracias por compartirnos Todas estas experiencias De verdad que ha sido Un podcast muy Muy pero que muy interesante Y lleno de muchas sorpresas A veces Es bueno Trae gente que quizás Uno no conoce Porque es que Hay tanta conexión En ese sentido De que Así que Siempre sucede Siempre sucede Muchas gracias Y a toda la gente Que estuvo con nosotros Hoy Nos vemos en otro episodio Hablando de liderazgo Con Albert El próximo lunes De seguro Otro líder espectacular Que está cambiando el mundo De gente ordinaria Haciendo cosas extraordinarias Y que está marcando la diferencia Así que nos vemos El próximo lunes Gracias por ver el video